Con el visto bueno de su médico, como en mi caso, ustedes se pueden mantener en forma durante su embarazo. Yo lo he hecho, por supuesto, con el apoyo de Estela Shalem, mi entrenadora personal. Estela, muy importante que fortalezcamos la espalda abajo durante estos meses de gestación. Exactamente. Cuando vas ganando peso, te va creciendo la panza, te empieza a dar dolorcito. Entonces, hoy vamos a hacer dos ejercicios que te van a ayudar a estar fuerte y ayudar a no tener tanto dolor. ¿Ok? Sacha se va a poner con las muñecas, junto con los hombros en una línea. Y la mano derecha, el brazo derecho va a subir junto en línea recta con la pierna izquierda. Y acá tenemos que mantener el equilibrio y estabilizar la columna vertebral. Una vez que lo encontremos, podemos empezar a hacer el primer movimiento correcto, Estela, que es trayendo el brazo y pierna juntos. Sí, como si fueras tocar la rodilla con el coro. Respirar. Y este ejercicio, por ejemplo, en mi caso, yo lo he logrado hacer hasta ahora que estoy en mi tercer trimestre. Y es recomendado incluso en los libros que son específicamente para ejercicios durante el embarazo. ¿Cuántas repeticiones, Estela? Hacemos 10 de cada lado. Y si usted, como en mi caso, hacía ejercicio antes de quedar en cinta, puede incluso agregarle una pesita. El peso depende de lo que su cuerpo le permita hacer. Como 3 libras ya estamos bien. La coloca igual en frente con el brazo, trayendo pierna y brazo juntos. Es decir, codo y rodilla. Y recuerda también, mientras se ejercita, con bebé en vientre, respirar y mantenerse hidratados. ¿No es así, Estela? Perfecto. ¡Qué buena luna que tengo! Y ahora yo voy a cambiar, obviamente, de lado para ejercitar también los otros músculos. Nos esperamos siempre aquí en univisionnoticia.com. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.